Música Bueno, este día se ha desarrollado un simulacro general integrado en el cual han participado la Comisión Departamental de Protección Civil de La Paz, la Comisión Municipal de Protección Civil de Zacatecoluca, cuatro instituciones educativas, entre las cuales está el Instituto Nacional José Simeón Cañas, el Complejo Educativo José Simeón Cañas, el Complejo Educativo Profesor Carlos Lobato y el Centro Escolar 15 de Septiembre. Además se han activado ocho comisiones comunales de protección civil del casco urbano de Zacatecoluca, entre las cuales está este lugar donde nos encontramos, la Colonia Santa Marta, también se ha activado el barrio El Calvario, el barrio Santa Lucía, el barrio San Sebastián Analco en el sector La Bolsa, el sector de Barranquilla, el barrio El Carmen, el barrio Los Remedios, barrio La Cruz y así han participado de esta manera también miembros del mercado municipal en el cual se realizó un proceso de evacuación y se activó a todo el sistema municipal de protección civil con la finalidad de conocer la capacidad de respuesta real que tiene este sistema y probar así qué podemos hacer en una situación de emergencia o desastre en el caso de Zacatecoluca. ¡Gracias!